En la universidad, creamos el Centro de Instrumentación Transdisciplinaria y de Servicios, CITRANS, que formará nuevos investigadores, ofrecerá tecnología especializada y brindará asesoría y servicios a la región. Crecemos con la universidad. Universidad de Guadalajara. Cuarto informe de actividades, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General. Transmisión en vivo por Canal 44, este jueves a las 12 horas.